David nos mandó super chat, no nos mandó mensajito, muchas gracias mi David, saludos. Y bueno, vamos con Ángela Aguilar y Cristian Nodal, que siguen generando una cantidad de información impresionante, la verdad es que ha sido, sí, la pareja del año, no sé si para bien o para mal, yo no sé si, porque este nombramiento de la mujer del año, mucha gente lo ha tomado muy mal, ¿no? Este, yo no sé, ahora sí que con el tiempo sabremos exactamente si logran recuperar la popularidad, sobre todo la aprobación, porque la popularidad la tienen, se habla de ellos, el asunto está que los quieras, el asunto está que quieras consumir su música y que quieras consumir sus conciertos, ese es el... Fíjate que anoche yo sí estaba consumiendo, ¿qué consumiste? Alejandra Aguilar, ¿cómo es? Ángela Aguilar, Ángela Aguilar, sí, ¿cómo no? ¿Qué consumiste? Pues música, por supuesto, música, 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 ajá, pues es que lo hemos dicho siempre, la voz y el talento y la preparación, la chava la tiene, eso es innegable, es indiscutible, Igual Cristian Nodal, me parece un tipo talentosísimo, a mí me gusta mucho su música, pero bueno, este tema en el que han estado involucrados, te voy a contar, resulta que ayer me fui a cenar con una prima, que había sido su cumpleaños, me fui a un restaurante que se llama La Higuaín, aquí en Ciudad Juárez, es comida china, y estaba yo muy llorando ahí, y de repente que me llega una faldilluda, que me dice, yo los veo todos los días, etcétera, se llama Margarita, hay que mandarle un beso a Margarita, eso Margarita, este, encantadora, y ahí nos pusimos a chismear del tema de Cristian Nodal, y a mí me encanta hablar de esto con los faldilludos, me encanta topármelos y platicar, porque es una manera de ponerle primero cara a nuestros seguidores, y segundo, porque estas opiniones que, vaya, a lo mejor la de nosotros puede en algún momento estar sesgada, porque ya nos dedicamos a esto, estamos involucrados junto con ellos en muchas cosas, pero cuando ya escuchas a una faldilluda que no está dentro de la industria, que es espectadora, y te dice, sabes, yo no conocía a Kazoo, y me dice, yo, yo tenía como esta imagen de que las personas con tatuajes son de cierto nivel, ajá, este, y entonces me dice, y qué sorpresa de esta mujer tan educada, Kazoo, Kazoo, exactamente, que es una mujer educada, que es una mujer que no está insultando a nadie, que tiene una gran madurez, tiene tatuajes, tiene tatuajes, efectivamente, y me dice, y qué mal por ellos dos, por Ángela y Nodal, y entonces ahí te das cuenta que la audiencia, pues sí se les ha volteado, o sea, desafortunadamente para ellos, aquí nomás los tatuajes de Kazoo truenan, tú no, Nodal, y tiene más en la cara. Es que cómo generó empatía, Kazoo generó mucha empatía. Ahora, lo que decía yo, por ejemplo, el nombramiento de la revista Glamour, que la pone a Ángela como la mujer del año, pues hay esta convocatoria de firmas, hay una convocatoria para firmas, para que Ángela deje de ser la mujer del año. Pero a ver, primero, la mayoría de la recolección de firmas no sirven para nada. A veces sí sirven. Pocas. ¿Qué te gusta el 5% de lo que es? ¿Qué hocico tan desocupado, dice la India y Uridia? ¿Por qué? Pues junten firmas para que tapen la alcantarilla del barrio, que la gente se cae ahí, los perritos, no sé, algo verdaderamente importante. Pues sí, la seguridad, etcétera. La seguridad, hay muchas causas en el país. Como para venirse a preocupar, que una revista privada, porque eso no es un tema público, vaya, no es que... Se convirtió en un tema de... No, pero a lo que me refiero... Interés nacional. No, pero a lo que me refiero es que no es una institución pública que la esté nombrando la mujer del año. Sí, no es la institución de la mujer, por ejemplo. Es una revista. Claro. Es una revista frívola. Sí. Frívola. Sí, a quienes están premiando a Galilea Montijo. Ajá. A aquel Aguilar. Entonces, yo no entiendo por qué quieren dar esta relevancia a un tema que no tendría que tenerlo, pero es este momento en el que vamos a pedrearla a todos, ¿no? Ajá. Vamos a sacar la chancla voladora y vamos a darle su merecido a Ángela. Eso es lo que mucha gente piensa. Ese es el asunto en este momento que ocupa. Pero bueno, por un lado está eso. Luego hay imágenes de la fiesta que le hicieron de cumpleaños a la mamá de Cristian Nodal. A Cristian Nodal. Exactamente. Y ahí la vemos junto a Ángela, después de tantos rumores de que supuestamente la señora prefiere a Casu y que no quiere ver a Angelita, no seas tan coqueta, que no la quiere ver. Y ahí los vemos juntos, ya conviviendo como una familia normal. Claro lo que son. Pues sí. Es que mira, yo creo que tanto las familias, la de Nodal como la de Ángela, lo que quieren es verlos felices, ¿no? Y los defienden y los van a defender todo el tiempo, ¿no? O sea, Pepe Aguilar le podrán decir lo que quieran de la chamaca, pero la chamaca es su hija. Entonces eso significa que va a haber apoyo total. Pues sí, qué bueno, porque es muy importante que la suegra y la nuera se lleven bien, porque luego ahí le andan cantando como Alicia, que mi suegra es un cáncer, que no sé qué hijos. Ángela tiene voz para eso. O luego se nos pone, o gente, la suegra es como tipo de este Doña Crista, que se pone bien brava la mamá de Gala, ¿no? Que dice esto, en vez de defender a su hija, le da pero más. Pero ahí no es suegra, es la mamá. La mamá y le da duro a la pobre chamaca. No, ahí sí no aplica, porque estamos hablando de suegra. Ay, cállese. Y entonces los vimos juntos, a Ángela Aguilar y a Cristi Nodal, a la madre del famoso, sonorense. Ajá. Y los vimos ahí, pues, estando como felices, ¿no? Pues, felices en una fiesta como se debe, ¿no? También le decían, pues, hace un año la fiesta era con Cazú, pues sí, hace un año la historia era otra. Pues es que así pasa, así pasa, no sé, nunca se sabe. Ahora, que ya apareció el acta de matrimonio. Ya apareció, bendito, ¿dónde estaba? Bendito Cristo, el portal Zócalo.com.mx y se acta de nacimiento de Nodal y Ángela, sí existe, asegura el registro civil de Morelos. Esto después de que MAURG1, Mauricio Riverol, a través de redes sociales, había dicho que no lo encontraban. Dice, las afirmaciones de MAURG1 provocaron un gran revuelo en redes sociales, pero ya las autoridades lo aclararon en el programa de de primera mano, contactaron a Sergio Israel Macedo, director del registro civil de Morelos, y fue categórico al señalar que el matrimonio entre Ángela y Nodal es completamente legítimo y que cumplió con todos los requisitos legales. Además, destacó que la boda fue llevada a cabo en el municipio de Amacusac y que el acta de matrimonio es absolutamente válida. Esto lo dijo en exclusiva en el programa de de primera mano de Gustavo Adolfo Infante. Eso. Así que no anden de mitoteros, que no existe, que no sé qué, que fue, que fueron este, fue boda falsa como la de Derbez y de Victoria Rufo. No, no, no. No, no. Entonces, más bien, entonces están gozando del privilegio y el acta, que no entiendo por qué, es privada, cuando todo mundo, las actas de todo mundo son públicas, porque dijeron que si llega a ocurrir, que si por alguna razón movieron influencias, si se ponga en privado. Pero qué esconden, qué esconderán. A lo mejor para que no supiéramos si se casaron por bienes mancomunados, por bienes no sé qué, ya ves que así se hacen las notas, los chismes y todo. Pues que ese es un tema. Ese es un tema, porque al momento que llegue el divorcio, que va a llegar, perdón, pero yo siento que va a llegar. Pues ya ves que en cuanto se casaron, dijeron, no, firmó un contrato de que si le es infiel, le va a pagar no sé cuántos millones. Le pone los cuernos con una mujer, tanto si con un hombre, tanto si. No, bueno, no tan explícito, pero sí. Pero sí, Pepe Aguilar, según decían, lo hizo firmar un contrato respecto a los procesos. Y hablando de los Aguilar, David Aguilar, nos manda un super chat, dice David, saludos desde Costa Rica. Soy súper silencioso, pero les quería contar que mañana viajo a CDMX a ver a Gloria y estoy súper emocionado que está arrancando gira la Trevi, ¿no? Guau, en México. Guau, en México, va a estar en la arena, creo. David, pues qué padre. Qué padre, que la goces muchísimo, son dos shows, dos conciertos que va a dar, según yo es el 7 y 8, no, 8 y 9 de noviembre. Mañana. O era hoy, hoy y mañana. No, porque si viajas. Hoy y mañana. Si viajas a CDMX hoy, quiere decir que es mañana. Es que son dos conciertos. Ok. Ajá. Ah, pues muy buen. Tú gózala. Ya nosotros vimos esa gira en febrero. Está espectacular. La gira de su historia, ¿no? Porque hizo una recopilación a raíz de la serie. Hace una recopilación donde sus temas los reinventa y que por cierto está cantando el tema de una telenovela. Sí. Ayer se presentó en Televisa cantando el tema. Cueste lo que cueste. Sí, que es la canción que será el tema principal de las hijas de la señora García. Ah, que ahorita me mandaste el tráiler y al rato te lo vamos a platicar. Pero bueno, gracias, David. Muchas gracias. Y no seas tan silencioso. Manifiéstate. No seas tímido. Es el 8 de noviembre una y el 7 de noviembre otra. O sea, hoy y mañana. Exacto. O sea, llegas barridito al concierto. Es que hizo sold out rápido. Y en no una fecha. O sea, va a tener 40 mil personas en este, en dos noches, ¿no? Padrísimo. Sobre todo si nunca la has visto. Claro. Te sorprende más el concierto y todo.